El semen, sea de donante o de no, pero en este caso el de los donantes se puede conservar durante muchos años. ¿Por qué? Porque se conserva en tanques de nitrógeno líquido en sus vapores y puede estar muchos años. Está demostrado que puede estar 25, 20, 30 años. O sea que no hay ningún problema en conservar. Lo que sí exige la ley es que haya un periodo de 6 meses en el que el semen no se puede utilizar hasta que vuelves a reconfirmar que las serologías son negativas, fundamentalmente para el VIH. Entonces tiene que estar almacenado 6 meses antes de su utilización, con una segunda confirmación de serologías negativas. Las aplicaciones pueden ser varias. La primera es la del banco de semen, es la más frecuente. La segunda es si un varón se quiere hacer una asectomía. Pero luego por hacerse la vida tiene una nueva pareja o cambia de opinión, el tener semen conservado en un banco es una ventaja a la hora de que no necesita una reintervención quirúrgica y se puede someter su mujer a tratamientos sencillos como las inseminaciones. Eso por un lado. Por otro lado, preservar la fertilidad en los varones que van a ser sometidos a radioterapia o quimioterapia porque tienen la mala suerte que les diagnostican un tumor. Los tumores y sobre todo los tumores testiculares, como la radioterapia y quimioterapia, que está muy dirigida a tejido testicular, pues habitualmente lesionan las células germinales y esos varones se quedan azados pérmicos, sin esploros de coides, temporalmente o definitivamente. Entonces, ante la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, pues también es una buena idea reservarse en los bancos de semen.